Música Como se podrán dar cuenta hoy me veo horrible Quizá no se note pero tengo ojeras Y eso se debe a que anoche dormí 15 minutos Demasiadas cosas que hacer y poco tiempo para dormir Sueño, tengo sueño Así que si me notan un poco más lento de lo normal es porque Así que este video va a ser bien improvisado Salud por eso Salud Los abuelos Más conocida como las personas que alimentan palomas en la plaza Todos tenemos abuelos Algunos están aún con nosotros Y otros están mirándonos desde arriba Los abuelos son los papás de tus papás O sea que vivieron en épocas muy diferentes Que antes era muy común que las personas tuvieran muchos hijos Y esos hijos tuvieran más hijos Ah, re conejos O sea que tu abuela tiene como 50 sobrinos Y obviamente le cuesta un montón acordarse de tu nombre Hola abuelita Hola Juan Ah Pedro Roberto Martín José Tomás Federico Mario Humberto Abuelita me llamo Esteban Casi Antes de llamarte por tu nombre Te nombra a todos los nietos primero Las abuelas también se caracterizan por ser muy cariñosas Les encanta la chiquitica Una visita a la casa de la abuela significa quedar con los cachetes hinchados Hola abuela Hola mi chiquitito más bonito Si te quiero tanto Una vez un amigo fue a ver a su abuela a un asilo Y todos los abuelos del lugar le agarraron los cachetes al mismo tiempo El chico murió Como dije los abuelos nacieron en otra época Mucho más natural No existía tanta tecnología y esas cosas Por ejemplo a la hora de enfermarse En estos tiempos cuando te enfermas Tomas pastillas, vas al doctor, te inyectan Bla 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 Es como lo normal Pero si estas de visita donde tu abuela y te enfermas Es un poco diferente Ay abuela estoy un poco enfermo Ah yo tengo un remedio casero super bueno para eso No abuela si me tomo unas pastillas se me pasa Nada que pastillas ni que cosas del diablo aquí Pero abuela Ya acuéstate ahí que te voy a curar Abuela Marta Recetas caseras Primero te voy a echar unas lechugas para sanar los males Un poco de jugo de tomate como lo hacia mi mamá Fue el tomate entero El huevito es bueno para eliminar los gérmenes así que Un poquito para que quede bien Ahí esta Uy tiene un poquito de fiebre Juguito de naranja Tiene que tener mucha vitamina C Ya y con eso debería sentirse mejor mañana Las abuelas y sus remedios caseros Con la edad los abuelos van cambiando Ya no son los de antes Se les arruga la piel Usan dientes falsos Y también con el tiempo empiezan a escuchar muy poco Que? Que empiezan a escuchar muy poco Hola abuelo 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 Como estas? Quien es Tomas? No que como se siente Que te duele la frente Que como amaneciste Que te cuente un chiste Ay este viejo no escucha nada Que trajiste ensalada Las abuelas en general escuchan mucha metal Que? Las abuelas en general son muy cariñosas Siempre nos tratan como si fuésemos lo mas hermoso de este mundo Aunque parezcamos ogro Uuuuuh Somos los consentidos Desde que somos pequeños nos dicen lo hermosos que somos Los especiales Los divinos Los guapos que somos Tanto así que a veces hasta se lo creemos Tengo que escuchar Tengo que escuchar Que la gente dice Hola Hola ¿Quieres salir a tomar algo conmigo preciosa? Emmm No gracias Pero como? Vas a perder la oportunidad de salir con alguien como yo Como alguien como tu Alguien así de guapo y hermoso Eh eh disculpa que te lo diga pero Eres bien feo Lo siento estas horrible Osea que Mi abuela me mintio Un consejo para las abuelas Si tienen un nieto que es horrible no le mientan Díganle lo horrendo que es desde chiquito Así le ahorran vergüenzas en el futuro Así lo voy a hacer yo con mi hijo Hijo Dime papi Eres horrendo como una verruga Asqueroso como una espinilla Y nunca nadie te va a amar Ok ¿Me das un abrazo? No por feo Así como las abuelas nos encuentran súper hermosos También nos consienten mucho Me acuerdo que mi abuela siempre me pasaba dinero escondida Mijito Si Tome este billetito para que se compre algo Ooooo Pero no le diga a su mamá Ajá Hijo Ah tu mamá corre Debo decir que ahora que estoy grande Estoy empezando a creer que mi abuela era una traficante internacional de drogas Le pasaba dinero demasiado bien escondida Como para que estuviera en algo legal ¿La abuela tiene droga? Si pero no le diga a la policía La policía corre Nunca me atraparan Demasiada coincidencia no mas digo yo Ya me gusta la abuela cocinar ¿Ah? Que se ya algo que le gusta a las abuelas al cocinar Si no están tejiendo, alimentando palomas o jugando cartas Están cocinando Y si les encanta cocinar Le super ultra mega super duper encanta que tu comas Estás comiendo en la casa de tu abuela Estás recién terminando con el almuerzo Y la abuela ya te está sirviendo otro plato Terminas con ese plato Y ya te está sirviendo el postre Terminas el postre Y la abuela ya está cocinando la cena Por eso yo siempre entraba a la casa de mi abuela así Hola abuela como está? Y salía así Adiós abuela Nos vemos el próximo domingo Entraba caminando y salía rodando Bueno y los abuelos fueron criados en otra época No existía facebook No existía internet Con suerte había radio Así que para ellos acostumbrarse a la tecnología puede ser un poco difícil Pero para eso estamos los nietos Para ayudar a nuestros abuelos Ay hijo me salió algo en esta cosa del demonio Que te sale? Dice cierre la ventana para continuar Ya pues abuelo solo cierre la ventana y listo Ah ok No funcionó Aunque no lo crean eso me ha pasado Unas 334.223 veces Y aunque no lo crean los he visto peores Ay esta cosa que no funciona Marta la tele no funciona Marta No 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 ¡Gracias!